muy buenas a todos chicos que tal como están bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo del día de hoy nos encontramos en en un mapa creado aquí extra plano donde hago mis padres donde hago mis puentes donde hago cosas que cuando no hay conexión o estoy aburrido quiero un poco practicar lo que viene siendo los padres y los hitter clic o algo así me vengo a este mapa y aquí lo practico un poco pero bueno no venimos a eso lo que venimos es a otra cosa y que si es otra cosa yo creo que ya lo vieron en el título obviamente es como configurar el sigmod o sea en principio el sigmod son las armadoras que están aquí por ejemplo que tengo la espada acá tengo las flechas lo que viene siendo en las coordenadas los fps las entidades los clips por segundo es decir un montón de cosas que tiene sigmod así que este vídeo va a ser un poco largo así que comencemos desde desde cero para empezar tenemos aquí opciones y aquí está la pestaña de sigmod para empezar a configurarlo vamos a empezar lo de arriba hacia abajo yendo en una en un orden así que primero tenemos el mostrar mod este simplemente es para ocultar el mod o no o sea si le ponemos que no se va a ocultar todo lo que tenemos lo el escalado simplemente es el tamaño yo lo tengo en 90 porque me parece bastante cómodo pero si están ciegos a lo mejor lo quieren poner así o si les molesta mucho lo pueden poner más pequeño así es que ustedes quieren pero yo en mi caso tengo el escalado en 90 y esto lo vamos a dejar más para más tardecillo porque es opciones visuales están muy largo personalizar módulo también vamos a dejar al final y opciones del servidor esto lo vamos a entrar por aquí y estos son opciones por ejemplo de tu capa si hay capas de sigmod o sea tienes que así como hay capas de optifine hay capas de sigmod y tenemos aquí el team speak yo no uso team speak así que no lo puedo configurar no sé muy bien cómo va todo esto de aquí así que nos devolvemos y aquí está lo de chat aquí es como como le vimos o sea que puedes agregar una persona que use también sigmod y pueden chatear puedes ver cuando está online y todo ese rollo ahora esto de auto auto actualización es lo que cuando por ejemplo hay una nueva actualización automáticamente se actualiza yo lo tengo en desactivado porque si lo tengo activado me quita lo que viene siendo el old animation mods entonces yo lo tengo nunca y así lo voy a dejar lo tenemos aquí el portapapeles que esto es por si juegas hc o todo eso guarda las coordenadas que muestran en tu módulo o sea eso ese onda todavía no le muevo aquí está el idioma que cuando puedes poner en el idioma que tú quieras y restablecer opciones que sería formatear todo lo que has configurado para que esté en orden de fábrica ahora sí vamos a empezar con lo más como más padre opciones visuales entramos ahora aquí tenemos formato de prefijo y formato principal lo que viene siendo el prefijo es lo que está aquí en color azul y lo que está en formato principal es lo que está en color blanco o sea si lo pongo aquí le cambio de reset a bold ya pone en negritas en cursiva y con una línea abajo igual con el formato principal y el formato de bracket es lo que está aquí a dos lados y lo puedo poner con paréntesis con dos puntos con una flecha con un guión y con los brackets que yo no me acuerdo con cuál tenía ahora vamos a dejarlo con los brackets así ahora esto de exactitud es por ejemplo en las coordenadas aquí en el lateral tenemos las coordenadas que ahorita no tiene una exactitud de uno y pues no más aparece punto y un número pero si le ponemos exactitud de cuatro van a salir un montón de números que hasta ahorita yo no le veo ningún sentido así que lo voy a poner en uno o de hecho lo puedes poner en cero para que te salgan números cerrados que yo creo que así lo voy a dejar me parece mejor y ahora tenemos aquí lo de zoom de 12 este zoom es propio de sigmod o sea si no tienes optifine y nomás tienes file sigmod se puede configurar eso aquí en opciones y en esta parte donde dice a ver aquí donde dice sigmod aquí tenemos zoom in y yo lo tengo configurado en la z y por ejemplo este es el zoom de optifine o sea no es tan potente pero si pongo el zoom de sigmod como ven es mucho más grande y una una curiosidad que tiene esto es que si presionas el de sigmod y luego presiones el optifine se suman los dos y es como que ojo está porque quieres tanto son mostrar números en la hotbar por ejemplo si tu hotbar la acabas de cambiar y no estás tan acostumbrado si le pones aquí que si aquí abajo a ver déjenme y quito todo esto de aquí así si se fijan me ponen los números que tengo la hotbar y así ya puedes saber que como tienes configurado tu hotbar y todo eso así que yo lo voy a quitar vamos a opciones visuales y mostrar números de hotbar no ahora último server este es para que te muestre el menú del último server en el cual has jugado o sea cuando entras directamente al juego en las opciones donde dice multijugador juego offline ya no me acuerdo qué es lo que dice ahí te va a salir una una barrita con el último server al que entraste esta opción es led es por si tienes un teclado razer logitech o algo así entonces como yo no tengo ninguno de esos pues no lo tengo ahora static fob esto es como lo de lo de ley bimon si te arrojan una posición de de te arrojas tú mismo una posición de velocidad o estás corriendo cosas así este de static fob va a hacer que no se sienta así como que cambia el fob de la pantalla así que yo lo tengo en no aquí está el color de perfil o sea por ejemplo que lo que tengo en azul pues es lo que está en azul aquí lo que tengo en blanco aquí en los números de aquí en amarillo pues son los brackets y esto de máxima superposiciones no entiendo muy bien qué es lo pero yo lo tengo en 4 ahora esto de distancia de crosshair no le vio muchos sentidos ahorita porque estas de cuenta miren les voy a poner aquí este 150 y ahí abajito del puntero está 3 metros 4 2 1 o sea es cada metro es un bloque entonces si quiero saber cuánta distancia hay de aquí hasta allá puedo saberlo así o sea me dice que son 25 bloques o si quiero saber cuántos bloques hay de aquí aquí dice que son 4 1 2 3 4 esto no le dio mucho sentido así que lo voy a quitar y ahora mostrar pociones no mostrar saturación no y luego más símbolos en el chat es igual que ley bimon le pones como si fuera de escribir aquí y aquí tienen más más variedad de símbolos y cosas y para poner límite del chat esto es por ejemplo si no te quieres perder si al si te escribieron algo hace mucho y ya se te perdió pues mejor le ponen aquí un montón de líneas y ya te monta que se te va a quedar una memoria en lo que puedas a poder subir y subir y subir sin tener un límite para para poder revisar lo que tienes vamos a empezar con personalizar módulos y aquí tengo los dos módulos que tengo en el de que dice ping y fps tengo el de fps ping entidades clics por segundos y esto de matados que no me sirve o sea supuestamente me dice cuántas personas he matado pero no es verdad entonces para crear un módulo de estos le pones aquí en donde dice añadir nuevo módulo muy bien ahora como tenemos ni un módulo entonces le ponemos en opciones y en id le podemos poner no sé fps solamente por poner ejemplo por poner un ejemplo listo ahora los ítems es lo que quieres que venga en estos cuadritos entonces le ponemos añadir secciones y aquí te dice haz de cuenta que todo esto no lo vas a usar nomás te vas a basar en estos dos kits de general equipamiento sistema y otro casi no pero si quieres utilizarlo puedes añadir vamos a agregar lo que vienen siendo los fps le ponemos listo y vamos a añadir otro clics por segundo listo añadir secciones entidades está aquí listo y también tengo bueno nada más tengo eso en esta parte si quieres agregar otra cosa tienes aquí una cantidad de cosas como no sé el bioma en el que estás el nivel de luz que no le dio mucho sentido pero bueno ahora vamos a por ejemplo no este no quiero por ejemplo si quieres quitar uno nomás le das aquí está a este guion de aquí y lo quitas si quieres con configurar el orden de esto con nomás pones entidades no puedes mover arriba ya tiene sus pcs entidades y clics por segundo ahora sí que sí ya tenemos listo y ahora falta saber dónde lo vamos a poner aquí en esta parte donde dice localización le podemos poner así y aquí te dice arriba a la izquierda arriba a la derecha centro a la izquierda centro a la derecha abajo a la izquierda al guata fac arriba a la derecha y está abajo a la derecha y personalizado que este ya lo puedes mover a donde sea y lo puedes poner por aquí por ejemplo y si se ve aquí hasta aquí está el estas cosas entonces para quitar lo que dice fps es ejemplo porque no lo tengo el mismo que yo tengo entonces se pone aquí donde dice mostrar título no y ya como ven aquí se quito entonces ya aquí tenemos un fps entidades y clics por segundo que estorba mucho así que lo voy a quitar 5 sigmod personalizar módulos y fps es ejemplo lo quito ahora para saber lo de lo de las coordenadas que es lo más fácil también agregamos un nuevo módulo opciones y le ponemos y le ponemos y le ponemos y le ponemos ítems añadir secciones equipamiento no aquí donde dice coordenadas aquí listo y ya solamente faltaría poner listo y localización que lo quiero abajo no vamos a ponerlo a la derecha por aquí listo listo y listo ahí estaba coordenadas ejemplo ya para quitarle él lo dice coordenadas ejemplo pues es lo mismo que ahorita solamente nos vamos en coordenadas opciones y donde dice mostrar título le ponemos el what no no esto no era el corte ejemplo aquí opciones mostrar título y le ponemos que no y como ven ya se quito entonces como ya bueno la de la poca lo de las pociones es lo mismo añadir añadir nuevo módulo opciones agregar ítem y ahí buscas lo que dice pociones lo localiza donde quieres y ya con eso tiene ahora para poner esto que esto ya es un poco más diferente ponemos añadir nuevo módulo y opciones aquí en id le voy a poner lo que sea y allá me vale mostrar título o no para de una vez configurarlo en los ítems por ejemplo a la derecha yo tengo el casco el peto y la espada entonces le pongo añadir secciones y tenemos por último la espada que no sería en equipamiento y bueno no yo no tengo la espada en sí tengo mano principal o sea la mano lo que estoy usando entonces le pongo mano principal y listo ahora tenemos que ordenarlo está ordenado como ven pues como lo tengo aquí abajo y ahora lo que tiene esto es que dice aquí 100% o sea dice el porcentaje de la armadura y a mí no me gusta que diga eso porque directamente veo la barrita que tiene ahí de de vida que tiene la armadura entonces para quitárselo simplemente le ponen en durabilidad no y atributos no habilidad porcentaje tampoco así todo limpio aunque aquí parece que no va a salir nada pero si sale entonces ya eso se hace lo mismo con los demás y el mano principal también le quitamos lo que viene siendo la durabilidad el daño yo se lo dejé para saber cuánto daño hace y el porcentaje de la durabilidad también ahora listo ahora para localización lo que hice en esta ocasión como no hay configuración para poner los equipos laterales es personalizado y bueno no sí pero como no sabía muy bien dónde iba lo que hice fue poner como que mi dedo así literal poner el dedo donde va lo o sea guiarme en el fondo en esto y poner el dedo aquí a un lado del de la hotbar aquí donde está el puntero tengo mi dedo le damos a opciones sin personalizar módulos este que estaba configurando opciones localización personalizado vamos a ver otra vez personalizado y donde está mi dedo voy a poner esa cosa ahí mismo le ponemos listo 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 y ya está ahí se ve sobrepuesto pues porque ya tenía otra cosa puesta ahí ya tenía el otro así que vamos a ponerle personalizar módulos y ese que tenemos ahí lo quitamos igual acá simplemente para poner esto de los pantalones las botas y las flechas hice igual solo que lo puse en otro lado de la hotbar y pues así es como lo configuré a ver qué más tenemos por aquí en sí yo creo que es todo lo que les puedo decir porque otras opciones son más técnicas que yo son cositas que yo no entiendo del todo y a lo mejor yo si los investigo mejor si sabría decirles pero como no creo utilizarlas pues no es necesario así que nada gracias por verme si tienen una opción si tienen una opción si tienen una pregunta ya saben pregúntenme lo trataré de responder en los comentarios y nada gracias por verme yo soy cubo y nos vemos hasta el siguiente vídeo adiós